Todo el negocio, eso también viene por un tema de capacitación, se tiene que perder todo ese tiempo. Desde el momento que un auto ingresa hasta que un auto sale de acá del funcionamiento, también les voy a enseñar algunas técnicas, algunos otros servicios tradicionales que van a recibir, pero eso probablemente ya van a ser otra capacitación porque eso sí se demora un día completo. La ilusión que les voy a dar a ustedes es reforzar lo que ustedes ya saben han venido haciendo, hacer un proceso realmente adecuado para que puedan dar nuevos servicios a los clientes. Los negocios también vienen por un tema de capacitación, se tienen que perder todo ese tiempo. Desde el momento que un auto ingresa hasta que un auto sale de acá del funcionamiento, no solamente tiene que ver con el tiempo que se toma con ustedes en la barra, sino es con el tiempo que el auto está esperando, cuánto tiempo demoras en estacionar, entonces todo eso para un negocio es importante porque eso se capitaliza. ¿Estamos bien? Sí, entonces es muy importante que ustedes siempre vayan analizando la mejor forma de hacer un trabajo, no solamente que implique el lavado, sino también que implique el tiempo. ¿Cómo empiezan ustedes el proceso? ¿Cómo empiezan ustedes el proceso? ¿Vengan por dentro, por fuera, sacan de tapón? No, lo primero es sacan de tapón. ¿Ya? ¿En los segundos? Echátenlo. ¿Ya, a ver? Bueno, así que cuando el sistema, me parece que está bien, pero por el tipo de co-sibetín que están cobrando, hacer este tipo de trabajo es mucho. Si el cliente va a pagar un servicio de 6, 80, 90 soles, pueden hacer este tipo de proceso de lavado, porque están un poco más de tiempo. Entonces, cuando ustedes hacen un servicio de lavado, tienen que agilizar el servicio, sin que escarren la calidad de comedia. Y lo vamos a usar para eso, está cómodo, es una conca de lana sintética, ¿correcto? Que les va a permitir hacer un trabajo, yo creo que tres veces más del tiempo que se van a tomar ustedes. Serían 30 minutos. ¿35 minutos? Esto realmente es infierto. Bueno, con este tipo de conca, si se percatan, el trabajo es mucho más rápido. Y el trabajo de lavado siempre de esta forma. De arriba, de costado, nunca circularmente. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Tierra derecha. Cuando la mosca se carga de lana, por defecto permite que la escuma de salud es posible. No, 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 no. ¿Correcto? Sí. Y te permite hacer un buen trabajo. Entonces, una sola persona, con el tiempo que se va a demorar las dos señoritas, lo hace que no va a poner mucho más rápido. Recuerda nuevamente, en un negocio de cargos el tiempo es importante, no es que vayan a trabajar más rápido porque vienen trabajando, es tomarse quizás en el mismo tiempo menos, pero en el mismo tiempo que les permite a ustedes que no descanse menos. modos, los terceros, cuarenta o cuatro, no son los que necesitaban lavado ya. Nuevamente, el servicio de lavado es un proceso, así como ustedes me decían paso uno, paso dos, paso tres, entonces el avión es un botafolico que está donde ustedes nos pueden tener inflar y no deben saltar el sopada. Yo bajo mi criterio para el postro que están cobrando, ¿sí? ¿Cuándo dicen que está el postro que está jugando los zapatos en la barata? Es que está barato. 15 soles son el botín. Claro. 15 soles, mira. 15 soles en la barata del postro del servicio de lavado. Digamos que está dentro de estos campos, tenemos los negocios trabajando con 15 soles. El negocio es un negocio cobrado 8, 9 soles. O hasta 10 soles, bueno. Y ustedes demoran 15 soles, digamos que es un costo que les permite al menor empresa poder capitalizar un poco más. O sea, donde yo voy es para el tipo de servicio que ni el tiempo que ustedes se toman para hacer este tipo de servicio. Quieren estar cobrados un poco más por el servicio. Pero en realidad con 15 soles no capitalizamos. Porque si sacamos gasto de entrada, todavía no llegamos a los sueldos. Pero lo que pasa es que la idea de ese negocio es simplemente creer la diferencia y dar cuenta de un capital. Esa justamente es la otra parte, de la cual ustedes, va llegando un momento, que puede ser en este mes de segundo mes, pero lo que tienen que ver ya es entrarse en un nicho de mercado. ¿Qué tiene el servicio para todos ustedes? Digamos que yo he lavado 15 soles, aproximadamente más de un día. ¿Sí? Los lavados, por lo que he visto, la niña, son lavados, mayormente los lavados y algunos encerados. Lo que se tiene que procurar es pasar el servicio de lavados a dar mayor cantidad de servicios de encerados. Porque encerados a un banco, la empresa puede tener ante los 6% de ingresos adicionales. Te gastamos producto, tiempo, el local, y todo lo demás que al menos la empresa esté ganando aproximadamente 7 soles, 8 o soles por cada lavado que está haciendo. Entonces, si ven 0, te la mando 4 soles, menos tiempo, menos recurso, ¿sí? Y tengo ingresos adicionales para gastar el bolso. Por eso, cuando ustedes empiezan a lavarle diciendo, yo ahora tengo 15 o 20 carros que lavado en día. ¿Estamos bien? Lo que yo tengo que ver es esos 15 o 20 carros. ¿Cuántos de esos carros son futuros clientes potenciales? Yo les voy a empezar a dar servicio adicional. Ya voy a pasar de cobrar los servicios de 15 soles a cobrar los servicios de 18 o 25 soles, en la cual hago otro tipo de detalle. Pero no estoy utilizando, lo que estoy dando es un plus a ese cliente. No te van a ganar el servicio de 15 soles cada vez que viene. Pero una vez al mes, yo les aseguro que ese cliente exclusivo va a optar por sus servicios. Porque la persona pregunta, cuida a su distrito. ¿Cómo más o menos van a poder encontrar ese tipo de cliente y van a empezar a ofrecer otro tipo de servicio exclusivo? Para que lavando exactamente 15 soles de este carro porque es que los van a tener un techo de cantidad de autos que van a llevar. Y por más que quieran, tiene un techo. No es que van a lavar 50 autos. Acá probablemente no se va a poder. Primero por lo calma que ustedes no puedan y lo calma le va a permitir. Entonces, si yo no sé que mi papá me permite lavar más como 20 o 25 autos por día, lo que tengo que hacer es que entre esos 25 autos por día, ¿cómo aumento mi facturación? Sin dejar de hacer lo que estoy haciendo, simplemente dando servicio adicional. Ahí está el éxito del negocio carbón. No haciendo lavado básico. Eso es solamente para poder cubrir nada más, digamos, lo básico que la empresa está teniendo. La ganancia es que ustedes empiezan a hacer servicio adicional. Por eso lo que yo les explico a ustedes, no es lo que estén haciendo. Está malísimo. Les enseñó también lo que dice. A donde yo voy es, tenemos que priorizar costo-viento en este tipo de servicios. Si no están bajando, no están dejando de hacer algo menos lo que vienen haciendo. Solamente lo van a hacer el término más alto. Por eso es importante que al final de la ilusión, no necesariamente dos o tres días, ustedes se tienen que reunirse primero. Ustedes como personal de trabajo. Y tienen que dar sus pasos con el paso uno, paso dos, paso tres. Y tienen que estandarizar. Uno que ha estandarizado ese proceso. De aquella administradora tiene que hablar con los dueños del empresa sindicato. Frey Sheala. Este es el proceso que nosotros hemos determinado que va a hacer mejor cuenta. Y los administradores, por lo mismo que confían en ustedes, les tienen que dar libertad a hacer ese proceso, pero sin dejar de lado que no tienen calidad de su cáncer. Quienes sugieren el proceso son ustedes. Porque es porque ustedes están a cargo del negocio. ¿Cuánto es un tiempo máximo laboral? Eso va a depender mucho de cada uno de ustedes. O sea, hay que hacer más de semana, 40 minutos, 45 minutos, 30 minutos. La 21 va a depender de todo el auto. Depende del auto, también depende del cansancio. Ustedes cuando empiezan en la mañana todavía están frescas. Pueden hacer 30 minutos. Porque yo las aseguro, 6 de la tarde, 5 de la tarde, no están con la misma energía. Lo que yo quiero es que hay una parte mecánica, es que no, yo también lo voy a hacer. Lo que quieren es ayudar, juntamente es el proceso. Eso es lo que nos permite a ustedes borrar energía y ahorrar tiempo. No dejar la calidad de que les diga la ventana. Por eso digo, obviamente, y termino con eso para continuar. Al final de lo que vamos a hablar ahora, porque tienen que hacer a tratar, ¿ya? Conversan en el macho con ustedes, y ustedes hacen ese proceso en base a lo que yo les estoy mostrando. En los que la señora va a ver, y luego se reúnen ustedes. Sí, necesitamos estas esposas, necesitamos esto, aquello, aquello, aquello. ¿Por qué? Porque si ustedes sonando entre algunos tipos de accesorios, van a poder hacer un trabajo mucho más rápido y más rápido. Y el dueño que tenemos pensado es que va a aceptar esa sugerencia. ¿Por qué? Porque va a mejorar el tiempo, va a mejorar la calidad del servicio. Por lo tanto, el proceso va a magnetizar. Porque por eso tenemos su precio. Es para magnetizar. La empresa no es un centro de ayuda social. Aunque parezca duro. Empresa, se creó una empresa, porque la empresa quiere tener recursos. Quiere comprar su DVD, su auto, se trabaja en la economía. Es por eso que tenemos una empresa. Estamos vivos. Y cuando estamos personales, para que ustedes nos permitieran a nosotros, que llegamos a hacer aquello que nosotros nos hicimos. Por eso la conferencia compartida entre los negocios. Tanto de ustedes como los dueños. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, seguimos con el proceso. ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Suscríbete!